Hoy traemos ficha técnica de un producto acondicionador de agua que siempre debería estar entre los básicos para nuestro acuario. El Aquamaker, acondicionador anticloro, anticloramina, anti-amoniaco, anti-nitrito, anti-metales pesados, todo eso y mucho más. Lo hablamos ahora. ICA, calificada como pyme innovadora. Hola a todos, soy Sara González, como siempre desde el Departamento de Investigación y Desarrollo de ICA, y hoy les quiero hablar de uno de los productos eliminadores de cloro más completos y versátiles, el Aquamaker de Easy Life. El Aquamaker no es un simple anticloro al uso. Sabemos que los anticloros convencionales, normalmente elaborados a base de tiosulfato de sodio, se encargan de eliminar el cloro libre del agua, concretamente o más comúnmente del agua del grifo. Pero también sabemos que el agua del grifo no solo puede traer cloro, también puede traer otros compuestos como las cloraminas desinfectantes, que son muchos más persistentes que el cloro y que los anticloros convencionales no son capaces de eliminar. Y aquí es donde entra este acondicionador, pues es capaz de eliminar tanto el cloro como las cloraminas del agua, dejándolas en aptas condiciones para nuestros peces, completamente seguras para realizar un cambio de agua con agua del grifo, por ejemplo, y detoxificarla al instante. Y además de eliminar instantáneamente ese cloro y cloraminas, el Aquamaker también es capaz de neutralizar amoníaco, nitritos y metales pesados en nuestro acuario, detoxificando el agua y dejándola completamente segura para nuestros peces. Y estas cualidades son las que hacen que este producto no sea un simple anticloro, que sea un producto muchísimo más versátil que podemos utilizar en infinidad de ocasiones y de problemas que surjan en nuestro acuario. Tanto para hacer cambio de agua utilizando agua del grifo, acondicionarla para eliminar ese cloro y posibles cloraminas que pueda traer, como para picos puntuales de amoníaco o de nitritos que pueda tener nuestro acuario por un fallo en la filtración, por un exceso de suciedad o todo lo que pueda surgir. Pues sabiendo los distintos usos que tiene este acondicionador, podemos utilizarlo a distintas dosis, dosis normal, doble dosis o triple dosis, dependiendo de las necesidades de nuestro acuario y los distintos problemas que nos surjan y queramos atajar con esto. Vamos a ver las dosificaciones para cada caso y explicamos un poquito cada una. Si queremos utilizar Aquamaker para eliminar cloro y cloraminas del agua del grifo que queramos cambiar en nuestro acuario, la dosis será dosis normal, 10 mililitros por cada 50 litros de agua. Si vamos a cambiar 10 litros de agua, a esos 10 litros que cojamos del agua del grifo, deberemos añadirle la dosis. En 10 litros, por lo tanto, 2 mililitros de producto. ¿Qué pasa si queremos añadir directamente el Aquamaker a nuestro acuario tras haber hecho el cambio de agua? En ese caso, la dosis se debe mantener 10 mililitros por cada 50 litros de agua, es decir, echar dosis por la cantidad total de litros que vayamos a tratar. En nuestro caso, si vamos a tratar un acuario de 100 litros, la dosis, por lo tanto, deberá ser 20 mililitros. Si queremos utilizar Aquamaker para atajar un problema leve de aparición de amoníaco y nitritos en el acuario, deberemos utilizar doble dosis, 20 mililitros de producto por cada 50 litros de agua a tratar. En un acuario de 100 litros, 40 mililitros de producto. Y si queremos atajar un problema grave de aparición de amoníaco y nitritos, entonces deberemos utilizar triple dosis, 30 mililitros de producto por cada 50 litros de agua a tratar. En caso de un acuario de 100 litros, entonces 60 mililitros del producto. Y como última consideración en la dosificación, deberemos tener cuidado con esos acuarios donde la temperatura supere los 30 grados, que aunque no es normal, si este es el caso, deberemos utilizar Aquamaker a mitad de la dosis, esto es 5 mililitros por cada 50 litros de agua a tratar. Además de esto, las dosis de Aquamaker se recomiendan que sean una cada 24 horas. Pasadas esas 24 horas de la primera dosis, se puede volver a repetir dosis como corresponda, sin necesidad de tener que hacer ningún cambio de agua previo, pues no tiene ningún problema de sobredosificación una vez hayamos pasado ese tiempo. Sabiendo todo esto, también debemos saber que Aquamaker es apto tanto para agua dulce como para agua salada. No modifica los parámetros del agua, es completamente seguro para plantas y todo otro tipo de organismos en el acuario y también es totalmente seguro para el filtro biológico, pues realmente no elimina amoníaco ni nitrito, simplemente los neutraliza, evitando que intoxique a nuestros peces, pero dejándolos a plena disposición de todas las bacterias nitrificantes para que puedan seguir consumiéndolo y desarrollar todas sus funciones vitales sin ningún tipo de problema. Y ya con todo esto, conocemos todas las bondades de este completo y versátil producto, cómo utilizarlos y en qué dosis podríamos utilizarlo para cada cosa que necesitemos. Espero que la información les haya quedado muy clara, espero que les haya gustado el producto que hoy les traigo y como siempre les digo, si les ha gustado el vídeo nos pueden regalar un like, se pueden suscribir a Canal y Casa si aún no se han suscrito y darles a la campanita para que les avisemos de próximo contenido. Yo hasta aquí me quedo, les digo como siempre, ¡hasta la próxima!